¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿En qué año comenzó la Primera Guerra Mundial? ¿Quién escribió 100 años de soledad? ¿Qué planeta es conocido como Planeta Rojo? ¿Quién pintó la Mona Lisa? ¿Cuál es el símbolo químico del oro? ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? ¿Quién formuló la teoría de la relatividad? ¿Quién pintó la noche estrellada? ¿Cuál es el continente más grande? ¿Qué elemento químico tiene el símbolo NA? ¿En qué año fue la caída del muro de Berlín? ¿Primer ser humano en orbitar la Tierra? ¿Qué ave puede girar su cabeza hasta 270 grados? ¿Cuál es el único animal que ve el color rojo? ¿Acertaste todas?